¿Eres nuevo en Kuwaii y estás interesado en cómo ser verificado pero no sabes cómo? ¿Crees que tu contenido es muy bueno en vez de ser monetizado? Si es así, quédate a ver este video que te tengo las dos formas en que puedes ser verificado y más de una forma en que puedes generar ingresos a través de la aplicación. Así que, comenzamos. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Rey Eduardo y bienvenidos a esta sección de aplicaciones. En esta ocasión, como ya lo dije, vengo a ayudarles para que ustedes también tengan consideración en poder ser verificados en esta aplicación de Kuwaii. Para esto, hay dos formas. Una, por verificación directa de la aplicación. O dos, por tus seguidores en otras redes. Ya sea TikTok, Instagram, YouTube o cualquier otra red social de videos cortos. Para el número uno, que es verificado directamente por la aplicación, tienes que tener muy en cuenta lo siguiente. Una, que tu contenido sea original exclusivo para la aplicación. O, en su defecto, si lo tienes publicado en otras redes, que tengas un margen de frescura dentro de ella. Es decir, si vas a subir tus videos en otras aplicaciones, te sugiero que primero lo hagas en Kuwaii y posteriormente lo puedas hacer en cualquier otra. Así, Kuwaii va a tener la exclusividad de ser la primera aplicación. La segunda cosa que tienes que tener en cuenta es el tipo de contenido que generas. Es decir, en qué va enfocado tu nicho. Muchos entran a Kuwaii queriendo ser verificados solamente porque sí. Y no toman en cuenta de qué es su tema, qué tipo de luz están grabando, porque también eso es muy importante. Qué tipo de calidad de video estás mostrando. Es decir, muchos graban muy oscuro, graban como que se ve así, y luego como que desenfocan. Cosas básicas para grabar y generar buen contenido que muchas personas no lo hacen. Y aún así se molestan porque la aplicación no los tienen en consideración para ser verificados. Si eres como este tipo de personas que acabo de describir, estás perdiendo tu tiempo en intentar ser verificado, ya que si solamente quieres tener dinero, hay otras formas de generar ingresos dentro de la aplicación sin ser verificado directamente. Eso lo diré posteriormente. Ahora, si tú metes a ser verificado porque quieres destacar en la música, en el baile, en la actuación, en la mímica, en la comedia, en lo que sea, tienes que concentrarte en qué tipo de contenido estás generando para mejorarlo y tú mismo ponerte a valorar. Una vez que hayas identificado todo esto que te acabo de decir, lo siguiente es ser constante en la aplicación. Es decir, publicar mínimo un 70-80% de actividad en el mes dentro de la aplicación, grabar directamente con su cámara, participar en los eventos que te manda directamente por mensaje privado, utilizar los hashtags, los filtros, la música y demás para que la aplicación vea que tú eres creador constante en la aplicación. Haciendo todo lo que dije anteriormente, vas a ver cómo tus vistas van a aumentar en tus videos, cómo te van a empezar a llegar followers, vas a empezar a ver cómo tu canal, tu página de Kuwai, está empezando a crecer. Si llegas a este punto, la aplicación te puede mandar un mensaje como este y en este va a estar el formulario en donde tú vas a llenar todos tus datos para que lo envíes directamente a Kuwai y pueda ser acreditado como verificado. Si eres acreditado, vas a tener un lapso de 7 días en que tienes que estar publicando videos constantemente para que puedas activar tu insignia de verificación. Una vez que hayas pasado todos los filtros que nos pone Kuwai y hayas sido acreditado en la verificación, vas a empezar a disfrutar de los beneficios que es estar dentro de esta comunidad, ya que sinceramente es una comunidad muy muy agradable. Te dan capacitación constante, se preocupan por tu crecimiento, te dan muchos consejos, te dan muchas herramientas para que realmente puedas crecer en esta aplicación. Yo te estoy narrando esta experiencia porque llevo escaso un mes estando verificado en la aplicación y realmente me ha ido muy muy bien. Me han quitado todas las dudas dentro de las capacitaciones, han ayudado bastante en crecer ya que empecé desde cero en la aplicación y ahorita llevo más de mil seguidores. Ahora, la otra forma de ser verificado es como mucho ya la conoce, por seguidores en otras redes. Es decir, tienes que ser una persona relevante dentro de estas otras plataformas de VideoScore en donde tu presencia se denote. Es decir, que tengas más de 10 mil seguidores, que tengas muy buenas vistas, que seas influyente dentro de esa red. Una vez que ellos verifican tus perfiles, van a ver si eres o no acreditado para que entres directamente verificado en la aplicación. Y hablando de esto, yo ya estoy autorizado para que ustedes entren verificados de esta forma. Si consideras que tu contenido es muy bueno dentro de estas plataformas, mándame un mensaje directamente por mi Instagram que se los voy a dejar por aquí o déjame un comentario en este video. Así nos podremos en contacto, valoraré tus redes y veré si eres acreditado o no para ingresar directamente, verificado en la aplicación y empezar a monetizar tu contenido. Y ya que toqué el tema de la monetización, déjame decirte que yo conozco tres formas de generar ingresos en esta aplicación. Una, solamente para los verificados, ya que todo el contenido que generemos, a partir de ciertas vistas, empieza a generar dinero. Dos, mediante tus códigos de invitación. Esta función todo el mundo la tiene. Si tú descargas la aplicación con el código de un amigo, generas dinero tú, generas dinero esa persona. Si tú todavía tienes esta aplicación, te invito a que la descargues mediante mi código y así empezamos a ganar ambos. La tercera es, si ya estás en la aplicación y tienes mínimo 500 seguidores, activa la función The Live. Una vez que actives esta función, podrás participar en las dinámicas de Kuwait de streamers. Es decir, únicamente por hacer en vivos en la plataforma, las personas te van a poder generar ingresos. Esto mediante regalos o directamente por los concursos que hace la aplicación, estés o no estés verificado. Así que ya conoces estas tres formas de generar ingresos mediante la aplicación. Y pues bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado y que mínimo les haya quitado un poquito la duda de cómo generar ingresos en la aplicación y cómo ser verificado de estas ambas formas. Espero les haya gustado este video y si es así, me dejes tu like, te suscribas o me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.